Buenas, ¿cómo anda la mafia? Dos años después de haber terminado la primera temporada de este anime, finalmente salió la segunda y yo les dije que la iba a resumir. Así que preparen algo para picotear, siéntense y disfruten, porque se viene, en tu cara, la segunda temporada de Renta Girlfriend. Resumen en 10 minutos, más o menos. Creo que no necesito mencionar que vayan a ver el resumen de la primera temporada antes de ver este, porque si no, no van a entender nada. Seguimos la historia con nuestro prota, Kazuya, quien estaba medio deprimido porque Chizuru, su novia de alquiler, iba a actuar en una obra a la que iba a ir un reconocido director de cine, al cual se conseguía sorprenderlo con su actuación. Tal vez, tal vez, solo tal vez, podría llegar a tenerla en cuenta para darle un papel profesional en una película y finalmente dejaría de ser novia de alquiler y podría vivir de lo que le gusta. Porque recordemos que trabaja de novia falsa no más para pagarse las clases de actuación. Y como el prota, si ella deja de ser novia de alquiler, debía decirle a su abuela la verdad, pues... andaba triste por eso. Aunque aún intrigado, fue a verla la obra donde también había ido Sumi, pero este no la vio. Y donde Chizuru destacó un montón. Todos quedaron encantados con su papel, todo el público reía, lloraba, se emocionaban por ella, incluyendo Kazuya. Pero cuando ella creía que tenía el papel, ve al director con la otra actriz, que no destacó ni la mitad de lo que ella había destacado a quien parecía que iba a darle el papel. Pero ¿por qué a ella? Te preguntarás. Porque su familia tiene una empresa muy importante y, bueno, intereses. Así que se fue triste y terminó cruzándose con Kazuya, quien también estaba entre triste y contento. Triste porque dio por hecho de que iba a tener el papel, así que pensó que iba a dejar de ser su novia de alquiler. Pero contento porque podrá cumplir su sueño. Pero cuando esta le dice que no lo consiguió debido a su falta de talento, que debe aprender y no sé qué más, este, para animarla, le dice que va a alquilarla las veces que sea necesaria para que pueda pagarse las clases. Y aunque haya quedado como tremendo virgen y vago gritando en público que la va a pagar para que esté con él, ella se animó un poco. Aunque igual cuando llegó a casa y la otra mina la llamó para agradecerle porque gracias a ella consiguió llamar la atención del director, se volvió a deprimir. Pero se vuelve a alegrar cuando ve las notificaciones de que nuestro prota la contrató varias veces. Eso a pesar de que el prota ya tenga a Ruka. Porque sí. Recordemos que Ruka lo ve como su novio a pesar de que él en realidad está enamorado de Chizuru, pero bueno. Aún así, mientras salían en sus citas falsas, él le dice que puede actuar con normalidad con él, a lo que ella le dice que no es necesario que la alquile tanto si de verdad no debe actuar como su novia porque tiene otros clientes y bla bla bla. Hasta que termina el horario de la cita y Chizuru le pide que la acompañe a hacer algunas cosas. Así que se fueron a batear pelotas donde se chocaron los cinco y él quedó como... ¡Ay, me tocó una mujer sin tener que pagarle esta noche! ¡Me voy a manasear! Y luego fueron al hospital a ver a la abuela de ella, donde le dijo a Kazuya que cuide de su nieta porque no es tan fuerte como aparenta, que es alguien que siempre necesitó atención porque sus padres murieron y su abuelo, después de ella prometerle que se volvería actriz, también falleció. Así que siempre estuvieron ellas dos solas a lo que él le dice... ¿La chorizo? ¿En serio? Tranquila, doña. Porque yo a su nieta realmente la quiero. Y de esa forma alegró a la viejarda y de ahí taza a taza se fueron cada uno para su casa. Arre que vivían uno al lado del otro. Pero como ella al parecer perdió las llaves de su departamento, dejó el bolso en el piso para después ir al balcón y tratar de pasar al suyo. Pero cuando parece que se cae, el prota obvio intenta agarrarla para que no se caiga y le agarra el culo. Y entre nervios, una cosa lleva a la otra y él termina encima de ella en el piso. Pero... De la nada tocan el timbre y resulta ser nada más ni nada menos que mami. Porque resulta que justo estaba pasando por el barrio y decidió saludar al prota. Muy bonito de su parte, ¿verdad? Y como el prota dejó la puerta sin trabar, pues ella la abrió porque recordemos que es una hija de puta y encima metiche. Pero bueno, estos dos se escondieron y como mami no vio a nadie, se fue. Pero en el camino se da cuenta de que en el departamento había un bolso de mujer, así que... Pero bueno, estando tranquilos, Chizuru le dice que va a ir con el portero. Le cuenta su trágica historia sobre la muerte de su madre, la de su abuelo, el motivo por el que quiere ser actriz demostrando que tuvo una vida más complicada que la de él. Y este dice, pues a mí nunca me faltó nada, la verdad. Mis viejos no están muertos, mi abuela me adora, encima quieren que yo herede el minimercado de la familia. Gracias por echármelo en cara, dice ella. ¡Quedaba para el orto! Pero se lo decía porque él en realidad siente que tuvo una vida muy fácil en comparación a ella y que la admira por seguir intentándolo a pesar de todo. Que le gustaría estar con ella en lo que necesite como buen amigo y vecino, a lo que ella le dice, claro que podés estar conmigo. Si aunque te pida que dejes de alquilarme, lo vas a seguir haciendo. Y se va. El protectorista más insoportable era. El tema es que al día siguiente, en la universidad, mami le dice a Kazuya que quiere hablar con él en privado. Le dice que Chizuru es una novia de alquiler, cosa que este ya sabía, que si le está pagando por su culpa, cosa que sí es verdad, pero igual le dice que no, que no es su culpa, que solo es un experimento social, a lo que ella dice, ah, bueno, mejor. Y cuando se va con su cara de culo piensa, ¿experimento social? ¿Qué se cree ahora, youtuber? Pero por favor, qué idiota. Y al parecer después se va con el amigo del prota a ser quién sabe qué. Pero bueno, por otro lado, Ruka queriendo ser una buena novia para el prota, salió de compras con él, le cocinó y a medida que pasaba el tiempo nos enteramos de que es tiktoker, pero se estaba haciendo tarde y este se da cuenta de que su idea era quedarse a dormir. Como este no la ve como su novia real porque le gusta a la vecina, intentó echarla, pero como llovía no tuvo otra más que dejarla quedarse. Así que... se dañaron, por separado, obvio, y Ruka ya estaba preparada para que pasara cualquier cosa y el prota pensó, hoy es noche de sexo. Pero como no quería abusar ni hacer nada con Ruka, solo se acostó a dormir. Mientras ella, lo abrazó disculpándose por si la ve como una molestia, que es con la primera persona con la que se siente tan acelerada, que le gusta de verdad, que entiende que no le parece atractiva, a lo que este se le tira encima a decirle todo lo contrario, que se siente feliz porque alguien como ella se fije en él, pero le dijo que esa noche se aleje de él, de la misma forma que Stitch dijo, No, Lilo, soy peligroso, te voy a romper el culo. La puta madre. ¿Qué pensarán los vecinos cuando yo me ponga a grabar? Pero bueno, ella se fue a dormir contenta porque él dijo que la hacía feliz y a la mañana siguiente se despidió gritando los cuatro vientos que pasó la noche con él para que Chizuru lo escuchara. Y sí, la escuchó, porque tres días después se lo cruzó cuando salieron a tirar la basura y estuvo distante. Él le dijo que tal vez la alquile la próxima semana y ella la tiró la de... ¿Y Ruka? ¿No pasaron la noche juntos? ¿Por qué no sales con ella? Uy, alguien se puso celosa. Pero bueno. En unos días iba a ser el cumpleaños de Chizuru y el prota, como no sabía qué regalarle, alquiló a la amiga de ella que ayudó al final de la primera temporada, Zumi. Así que después de pasar el rato divirtiéndose donde hasta se sacaron fotos juntos, le pide ayuda para elegir un regalo y esta lo terminó llevando a una obra de Power Ranger donde casualmente Chizuru estaba actuando como la Ranger Roja. ¿Y de qué sirve? ¿No? La idea era que el prota al verla actuar pensara en algo pero no pensó en nada. Aún así, Zumi le dijo como pudo, porque recordemos que es demasiado tímida hasta el punto de que no puede hablar y da igual el regalo, lo que importa es que lo dé de corazón. Así que se despiden después de que ella le pregunte cuándo es su cumpleaños para anotarlo en el calendario y este se va a comprar el regalo que terminó siendo unas ciruelas encurtidas. Claro, el mejor regalo para una mujer. Igual le dejó una carta diciendo que era para que le dieran energías cuando fuera a actuar y como ella venía deprimido porque le volvió a escribir la mina que le ganó el papel, después del regalo digamos que se animó un poco y en la mañana Kazuya le preguntó si le parece bien que la alquilara para ir a algún lado a festejar su cumpleaños. Pero esta le dice que no porque justo iba a salir con unas amigas y justo los amigos del prota lo invitaron a tomar algo con otra gente y justo esa gente resultó ser Chizuru con sus amigas. Pero qué coincidencia aunque como lleva el disfraz de Clark Kent no la reconocieron. Esa noche todos se pusieron en pedo hicieron un juego donde el que perdía debía tomar para ponerse más en pedo todavía y como Kazuya notó que ella se sentía incómoda por si la reconocían empezó a perder a propósito y terminaron todos tan mal que estos se estaban abrazando el otro estaba invitando a salir a una columna y el prota al ser el que más había tomado con suerte podía caminar. Pero igual con ayuda de su vecina llegó a casa fue al baño a vomitar le dijo que como siempre lo ayuda quería devolverle el favor y por eso es que tomó tanto para que no le hicieran tomar a ella y se terminó durmiendo encima suyo. Pero bueno de esa noche el prota no recuerda nada y encima el día siguiente no tiene resaca tiene la madre de las resacas aún así Chizuru le había dejado un remedio en la heladera antes de irse y en el trabajo pasaron un par de cosas como que Ruka en la conversación de la anterior temporada donde él parecía que se le iba a declarar y donde justo fueron interrumpidos por Mami Chizuru y otra vez fueron interrumpidos y otra vez por Mami quien se enteró por su amigo que el prota laburaba ahí porque sí hace rato dije que se fue con el amigo del prota a hacer algo pues a chusmear nada más fue a preguntarle sobre Chizuru y se enteró de que su familia la conoce que tiene laburo y qué sé yo es una chusma de mierda que se puede esperar el tema es que no esperaba encontrarse con Ruka y mucho menos que esta supiera que ella era su ex y muchísimo menos que le iba a gritar en la cara que ahora ella es su novia que se rinda porque ahora están juntos que se olvide de él que si lo dejó ahora que no anda atrás suyo como una perra tóxica entonces ¿por qué anda alquilando otra novia? ¡Oh! 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 ¡Ah bueno! Ya sabés soy de mente abierta ¡Igual eso no te incumbe! Ya lo que la rubia se va con tremenda cara de tuja y mientras volvía a casa en el tren se cruza Chizuru y ve su bolso y nota que es exactamente igual al que había visto el otro día en el departamento del prota y empezó a atar cabos entonces esa noche estuvieron juntos pero ¿también tiene otra novia? ¿ahora es mujeriego? ¿qué trama? y cuando llega a casa como es una ex tóxica que no puede olvidarse del pajero del prota para seguir demetida en su vida lo desbloquea de Twitter porque sí lo tenía bloqueado pero como este tenía la cuenta en privado y acordándose de que el amigo del prota le dijo que su familia también conocía a Chizuru empezó a seguir a su abuela pero rubia hija de tu hermana no podés meterte en tu propia vida ¡Ah! siguiendo con la historia llegó la siguiente semana y para variar el prota alquiló a Chizuru quien tal parece subió de rango la app de novios de alquiler y también de precio y como subió de precio ahora podía pedir un poco más y nuestro protagonista pidió una cita con un uniforme escolar claro ahora tiene fetiches con colegialas muy bien muy bien claro un universitario que está quedando como tremendo pedo así que fueron al parque de diversiones a cumplir la fantasía de Kazubia de divertirse con su novia usando un uniforme comieron churros se sacaron fotos donde se abrazaron aunque no pudo agarrarlas porque salieron corriendo de chicas con el mismo uniforme de ella para no generar confusiones y se cruzaron a Sumi comprando gorras así que hay que esconderse pero que buenas vistas carajo y para terminar fueron a la rueda gigante donde le sacaron una foto que el prota compró en marcada y cuando subieron este sin querer pierde el equilibrio y se cae agarrándole un opai aunque este no se dio cuenta de que fue lo que agarró porque estaba más concentrado en no caerse así que Chizuru hizo como que no pasó nada hablaron de que ella está enamorada ¿de mí? no tarado ¿de mi trabajo? ah bueno esta madre y se fueron charlando sobre que tal parece en la obra de teatro del inicio había ido otro productor que la vi actuar iba a hacer un casting para él así que tal vez en un futuro no muy lejano deje de ser novia de alquiler está bueno dice el prota mientras consigas cumplir tu sueño eso es lo importante y así terminaron el día pero no la historia porque se aproxima el cumpleaños del prota y la abuela lo llamó por Chizuru obvio y al enterarse de que el cumple de ella ya había pasado no tuvo mejor idea que festejar ambos cumpleaños el mismo día así que le dijo al prota que la invite y esta dijo que tal vez llegue tarde porque tiene que cuidar a su abuela en el hospital porque parece haber empeorado su condición y más tarde Ruka lo llama para felicitarlo y como se enteró de que la abuela iba a hacerle una fiesta y que encima Chizuru iba a ir no tuvo mejor idea que caer de colada para tratar de ganar puntos con su familia y tratar de decir la verdad sobre su nieto y las novias de alquiler pero justo llama a Chizuru para decir que no podrá ir porque está cuidando a su abuela aunque cuando la misma se entera de lo del cumpleaños la termina echando así que cae en la casa igual y Ruka ve como todos sus esfuerzos para agradarla a la familia son opacados por el trato que tienen hacia la falsa novia del prota así que triste se fue al baño el prota al rato también va se la cruza y esta lo besa Ruka lo besó porque se sintió intimidada por Chizuru y dijo que no quería perder así que dio su primer beso para demostrarle al prota que va en serio y este confundido con un montón de cosas en la cabeza como que le quita tiempo a Chizuru el cual puede usar para estar con su abuela que lastima a Ruka porque tiene que soportar la relación falsa con Chizuru que encima le está mintiendo a medio mundo con la misma así que se armó de valor y con un buen par de huevos dijo que él y Chizuru terminaron no porque antes de poder terminar de decirlo llaman a la novia de alquiler desde el hospital para decirle que su abuela quedó inconsciente así que fueron lo más rápido que pudieron y de esta parecía estar bien sí parecía porque el doctor fue a hablar en privado con la chorizo para decirle que no le queda mucho tiempo a su abuela que está muy grave así que tiene que ir preparando el cajón y Kazuya al enterarse dice que sería mejor ir a decirle la verdad para que la vieja no muera creyéndose una mentira por fin se desarrollaron los huevos de este tipo pero ahora es Chizuru quien dice que es mejor seguir con la mentira porque así solo preocuparía a su abuela en sus últimos días porque quedaría completamente sola aparte de que lo único que parece tenerla feliz es el hecho de saber que su nieta consiguió un buen tipo para su vida así que seguirían con la mentira un tiempo más obvio Chizuru está deprimida a un nivel estratosférico y la abuela del prota le regaló al anillo con el que se casó le dijo que si algún día llegaba a necesitar plata que puede venderlo que ella decida qué hacer con el mismo pero que lo tenga porque confía en ella por otro lado Ruka le dijo a nuestro virgen favorito que entiende la situación y va a bajar un cambio así que no va a estar de intensa tratando de revelar que Chizuru es una novia falsa y por otro otro lado ¿se acuerdan que Sumi tiempo atrás le preguntó para el cumpleaños al prota y luego la vimos en el parque de diversiones? bueno resulta que estaba comprándole un regalo al prota para invitarlo un día al acuario donde le hizo de guía vieron peces el prota quedó fascinado porque es re fanático de los animales del agua y mientras veían el festival de delfines estos los terminaron mojando así que Kazuya dice que deberían ir a comprar ropa nueva para cambiarse y es entonces cuando ella dice en voz baja siendo muy tímida que le gusta pero él no la entendió así que se puso nerviosa y no lo repitió pero bueno terminaron la salida sentados mirando el puente de la ciudad donde ella le deseó feliz cumpleaños le dio una gorra de regalo y terminaron llorando porque él se desahogó porque no sabe cómo apoyar a Chizuru aunque no dijo que estaba mal por Chizuru sino que por una amiga pero Chizuru es la única que puede considerar amiga bueno el tema Sumi le dice que puede contar con ella que no tiene por qué soportar todo solo que lo entiende luego de un rato este le dice que la pasó genial a lo que ella se va contenta y él se va pensando en la chorizo alguien que le dé un sopapo a este tipo para acomodarle las ideas por favor gracias y hablando de Chizuru esta se encontraba triste por obvias razones seguía con las clases de actuación iba a visitar dos veces al día a su abuela al hospital la cual estaba cada vez peor y llegando a su departamento le preguntó a una foto de su fallecido abuelo si le mintió sobre que todos los sueños se cumplen si uno se esfuerza recordando su pasado donde este aún estaba vivo y tenía buena salud al igual que su abuela recordando también como el mismo le insistía en que si tiene un sueño se esfuerza de verdad puede llegar a cumplirlo como le insistían que fuera a rezar al templo 100 veces para tener la ayuda de los dioses y un día casualmente encontró una película en la que participó su abuela porque si su abuela también era actriz y después de verla en la tele quedó tan fascinada que dijo que ella también quería ser actriz emocionando a sus abuelos y su mismo abuelo se emocionó tanto que le repitió todavía más que se esfuerza hasta cumplirlo así algún día podrían verla en la tele como su abuela y así empezó a tomar clases de actuación pero un fatídico día cuando este iba al trabajo en auto es atropellado por un camión que tenía un imbécil como conductor el cual lo dejó en graves condiciones Shizuro al enterarse fue corriendo al templo a subir y bajar las escaleras para rezar 100 veces como le insistió tanto su abuelo tiempo atrás para luego volver al hospital y verlo inconsciente en la camilla el cual consiguió estabilizarse por unos segundos para decirle a su nieta con su último aliento que de verdad que si tiene un sueño que se esfuerce por conseguirlo seguido de eso este fallece y mientras recordaba todo esto Kazuya le toca el timbre para presentarle una propuesta crear un proyecto crowdfunding para conseguir la plata suficiente para rodar una película con ella como protagonista y así poder también darle el gusto a su abuela de verla en la pantalla grande proyecto que tardaría al menos entre 2 a 3 meses en completarse tanto la recaudación como rodaje como muy rápido y que él puede encargarse de gestionarlo a lo que ella después de pensarlo le dice que si no va a arrepentirse a mitad de camino y realmente le ayudará estando con el tiempo en contra que lo acepta y así empezaron el full concentrado con el crowdfunding mientras que ella sigue cuidando de su abuela y alquilándose como novia para pagarse las clases de actuación Ruka le da espacio al prota por su proyecto y mami sigue stalkeando a la abuela del prota y así termina la segunda temporada pero tranquilos porque la tercera ya está confirmada y si quieren que traiga el resumen el día que salga solo tienen que suscribirse y llegar a 25.000 likes como en el otro resumen así de fácil y sencillo bañense chao